Pero justamente es eso lo que más debemos tener en claro y en concepto lo que se está haciendo en el mundo espiritual, que es unificar las iglesias, porque demasiado tiempo el enemigo tomó parte en lo que es dividir por ministerio, pero el Señor no viene a buscar en sí un ministerio, viene a buscar su iglesia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa visión de mentalidad de reino, debemos extendernos y tratar de unificarnos, de ser uno, porque justamente el Señor me dio un pasaje en Mateos 12, verso 25, que dice, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces acá vemos clarito que conociendo el Señor, los pensamientos de ellos, se dio cuenta que tenía una mente dividida, porque a él lo trataban como que él reprendía en nombre de Bersaú, que dice acá la palabra, pero él conociendo los pensamientos se dio cuenta de lo que es la motivación que ellos tenían los fariseos. Y nos dimos cuenta con esta palabra de que si nosotros no somos uno en el Señor, y aún en las casas ahora, porque todos los que me están viendo y escuchando, saben que le estoy hablando de una cosa, de cómo el enemigo opera la división en los hogares, con los matrimonios, los pleitos, las contiendas, esa convivencia que no se la esperaban, pero también Dios trata a cada uno justamente con esto, porque si nosotros tenemos el amor de Cristo, tenemos que amar sobre todas las cosas, y tratarlo, dice la palabra que son dos mejores que uno, porque justamente Jesús mandó de dos en dos, porque la unificación tiene un poder en la tierra, si dos se unieran a la tierra a pedir algo, Dios los va a conceder. Entonces, lo que dice el Señor acá, que un reino dividido no puede, dice un reino dividido es asolado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo en este tiempo? Dividir, dividir las familias, justamente los matrimonios. Un reino dividido es asolado. Entonces, como reino de Dios, nosotros como hijos debemos mantener esa unificación, unos en el cuerpo de Cristo, no hay diferencia, ni sexo femenino masculino, si este tiene menos, si este tiene menos. Yo siempre digo, y la gente, los hijos de la casa me conocen, lo que más amo es trabajar justamente en equipo, porque no tiene él, lo tengo yo, en la iglesia, en nuestra casa, el enemigo opera, divide y se sale con la suya. Entonces, nosotros todos podemos tener diferencia, si nadie piensa igual, nadie podemos, él piensa de una forma, yo pienso en otra, pero eso no quita que nosotros estemos unificados. Entonces, nosotros como cuerpo, como iglesia, debemos entender que necesitamos estar unidos en un mismo sentir, en todo momento pensar que si nosotros, yo me pongo, ¿cómo será? Jesús dio una palabra certera, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, ni siquiera con mi enemigo yo me puedo causar la división, porque si no el enemigo hace como él quiere. Entonces, nosotros hoy, como hijos de Dios, debemos tener un concepto claro, es que si nosotros, hay un paso, en el mismo capítulo que dice en el verso 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desbarrama. Entonces, si yo tengo un pensamiento diferente que él, y no quiero, y me rehúso a que nosotros trabajemos de esa forma, entonces yo estoy dejando que el enemigo se salga con la suya de apartarme del Señor, porque causando la división, yo me aparto del Señor. Entonces, nosotros, como iglesia, debemos no tener ese concepto de decir, no, el hermano es de la iglesia tal, ah, como no va a fuente de vida, entonces no, no tiene de Dios. Eso es mentira, eso no es así. Una mentalidad de reino es como hoy el apóstolo está haciendo, está uniendo todos los ministerios mundialmente, en un mismo sentir. ¿Sabes lo que eso representa en el mundo espiritual? Cuando a Satanás le encanta que estén todos divididos, hablando mal de este, hablando mal del otro, teniendo riña, pleito, contienda, que tirando indirecta acá, que tirando indirecta allá. Entonces, nosotros debemos ser astutos, mansos, como una paloma, y astutos como una serpiente. Nosotros debemos tener, dar el golpe certero en el mundo espiritual. Ahora, debemos unir la iglesia, debemos unirnos como cuerpo, como matrimonio. Yo en esta hora, cancelo todo espíritu de división que haya en los matrimonios. El enemigo no sude salirse con la suya, no puede apartar el sacerdocio de los hogares y permitir que el cuerpo ande. No se ha visto jamás un cuerpo sin cabeza, no se ha visto jamás. La mujer tiene que estar sujeta a su esposo, no agarrar que el hombre haga lo que la mujer quiere. No es el principio básico del Señor. A ustedes, mujeres amadas, yo sé que la hija de mi, de Saldán, dice, siempre estás defendiendo a los hombres. No es defensa, son principios, como hablamos recién, de llada, diseños. Son diseños, amada, son diseños. Sujetete a tu esposo con amor, tener en concepto todo lo que ellos dicen. Yo siempre digo, por ahí, digo lo que dice la puta, y te quedas ahí con ese pensamiento para decir, pero si él me lo dice a mí, él a mí me ama, y lo dice, y eso va a causar. Si yo me pongo en acuerdo con él, vamos a hacer grandes cosas. Entonces estoy derribando los argumentos que Satanás pone en la mente, donde él quiere gobernar, donde nosotros tenemos continuamente esas luchas espirituales. Entonces, hago que se derriba todo eso. Y dejo que el Espíritu Santo lo unifique. Son dos mejores que uno. Son dos mejores que uno. Son dos mejores que uno. Que eso te quede grabado en tu mente y tu corazón. No podemos estar divididos como iglesia. Debemos lograr la unificación de todo el cuerpo de Cristo. Porque si no somos con él, contra él somos. Yo no me estoy rebelando contra él, me estoy rebelando contra el Cristo. Amén, 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 amén. Yo no me estoy rebelando contra el pastor de morteros, me estoy rebelando contra el Cristo. Creo que Dios está siendo claro. Y bueno, Dios ha confirmado a través de la pastora lo que venía sintiendo estos dos o tres días finales. Así que le recomiendo toda la predicación, toda la charla que tuvo el apóstol con sus hijos allí. Hasta que todos lleguemos allí. De aquí hasta que Cristo venga, yo creo que Dios está en el asunto. Construyendo su casa y unificando al ministerio. Y si no lo pudo hacer, si no lo pudo hacer físicamente, lo hará virtualmente. Así que nos vemos virtual y conectados en el espíritu. Amén. Amén. Entendemos lo que es el diseño de la unificación. Diseño de la unificación. Lo que quieres hacer es dividir la iglesia, dividir los principios de matrimonio, hombre y mujer, dividir en la casa. Él ha sido bien porque vino a matar, hurtar y a destruir. Muy bien. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones en el verso.